¡Arriba las chivas! Costa, mirador y loco y fanático El mejor amigo, ven amigos de tu familia El que quiera aparentar el calor, la de todo Para impresionarte y que se finge de ti El que pico de la pedo, el día volviendo Pero sin dictar no tengo Para evitarte la santidad ¡Escólla! Soy de gente muy complicado Diciéndome que me gustaba Ayer en el tiempo de la flor Siempre me dejo de mal El mismo que te dio la rosa Porque me toqué no fue comprada Con otra es la devolta Me la robé y te dije que era una porca ¡Arriba! Para impresionarte ¡Escóllalo! Para impresionarte y que se cabezura Para impresionarte Me corajan Tienes corazón que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tus caras de ángeles Por tus caras de ángeles En enamorados Para impresionarte ¡Escóllalo! 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 ¡Se acerde a las mujeres! ¡Escóllalo! ¡Arriba, 목illos! ¡Escóllalo! Para impresionarte, he hecho mi locura Para impresionarte, yo sabes tú Para impresionarte, tengo una franja En el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy alucinado Por tu cara a mi ángel, te he llorado Por impresionarte, yo que le he impresionado ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, muchísimas gracias! ¡Ánimo ingeniero!